¿Qué significa para ustedes ganar aquí en Roland Garros una primera ronda de un Dresdenland? Ya lo hemos jugado, pero bueno, había esa espinita. ¿Cómo se siente? Bueno, primero que nada, aliviado por haber ganado hoy. La verdad que en Roland era el torneo tal vez donde más nos costaba ganar un partido, si se puede decir así. Sí, vinimos dos años, creo que con bastante confianza, partidos complicados y en los cuales estuvimos ahí, pero no se dieron. Entonces este año otra oportunidad, vinimos con confianza y el que se haya dado finalmente creo que es un paso importante. ¿Tú sensaciones sobre eso? Sí, igual, o sea, siempre, la verdad los dos partidos que jugamos acá fueron buenos, pero siempre tuvimos un match point, aunque vamos ahí medio dos veces, 7-6 en el tercero y hasta que pasamos la primera ronda siempre eso te queda un poquito en la memoria. Pero creo que el partido de hoy fue bueno de principio a fin y nada, ahora hay pasar página y bien que pasamos a Barrera. Gonzalo, para ti, ¿dónde crees que estuvo la clave del partido? Para Ariel también, porque se ve claramente que ustedes han tenido en el primer servicio gran parte de los puntos que han obtenido durante todo el partido. ¿Cómo lo ves ya en ese sentido, la clave de la victoria? Bueno, creo que era un partido difícil por las condiciones, ellos se sienten muy cómodos en una cancha como esta y sí, creo que jugar inteligente con el saque era importante para nosotros. También no he visto los números, pero creo que jugamos con mayor porcentaje. Eso también demuestra que ellos querían buscar puntos gratis con el saque, demostraba que nosotros con la devolución también estábamos haciendo muchas cosas. Y bueno, también creo que una vez comenzados los puntos, tal vez teníamos más claridad y ahí también un poco la diferencia. Ariel, jugar contra singlistas en dobles y no con los doblistas como que normalmente juegan, ¿qué diferencia ustedes tienen? Porque las ha tocado jugar con singlistas, las ha tocado perder, ganar, ¿no? Pero, ¿hay alguna diferencia cuando ustedes enfrentan a esta clase de jugadores? Sí, creo que es distinto, creo que con doblistas se juega otro juego, hay más espacios que te pueden dar puntos más gratis. El margen es más chico por ahí, cierran diferente la cancha, se juega con otra estrategia por ahí cuando juegas con singlistas. El nivel de la pelota es mejor, es más alto, el saque es mejor por ahí o la devolución es mejor, los golpes de fondo. Como no se mueven tanto, cubren un poco más cada uno a su lado y no hay tantos espacios como para por ahí hacer más tiros ganadores. Con la devolución y hay que jugar todos los puntos y hay que por ahí pegar más pelotas, sobre todo en estas condiciones, ¿no? Que es más lento, más pesado, hay que tener un poco más de paciencia cuando se juega con ellos. Y, nada, obviamente siempre es medio raro a veces porque el singlistas juegan medio suelto y juegan muy bien al tenis. Y es peligroso, hay que estar atento siempre, no hay que relajarse nunca porque en dos bolas, tres bolas, por ahí, te pueden cambiar el partido. En ese sentido. Pero, bueno, a mí me gusta jugar con cualquiera. Sobre ese mismo tema, Gonzalo, enfrentar a singlistas. Sí, es diferente, definitivamente. El singlista, primero que nada, entra con un poco más de relax y juega un poco más libre. Siempre nos siente esa presión, tal vez. Porque vinieron acá con un enfoque en singles y el doble se juegan y muchas veces, bueno, siempre tienen una calidad tal vez mayor que los doblistas. Con los doblistas, como dijo Ari, cierran más la cancha y un poquito más de jugar ahí medio con táctica. Para tratar de anticipar lo que ellos van a hacer y después ejecutar. Así que es diferente. Pero hay que estar preparados para los dos. Seguro. ¿Cómo viene la confianza de ustedes? Solo han perdido cuatro partidos en esta temporada, esta época de tierra batida. Es muy pocos partidos perdidos para los muchos más que han ganado. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo les da ventaja de alguna forma? Yo creo que, si bien demuestra que estamos jugando bien, haciendo las cosas bien, es un indicativo que hay que cuidarlo como un tesoro. Porque este año empezamos muy bien y después tuvimos una racha. Nos costaba ganar partidos. Entonces, yo creo que no hay para nada relajarse. Dice que estamos haciendo las cosas bien, pero solo eso. De ahí, cada día hay que cuidar eso. Y hay que tratar de encenderla un poco más. Se va a acabar, pero se arracha. Pero bien. Estamos ganando, obviamente, y felices de que lo que estamos haciendo está funcionando. Ariel, también. La misma pregunta. Sí. La idea es que cuando uno agarra muchos partidos, también empieza a agarrar un buen ritmo. Cuando tuvimos una mala racha de perder partidos seguidos en primeras rondas, te agarra un poquito de falta de confianza. En dobles hay mucho de momento. También los partidos, no en este caso por ahí en los Grand Slams, que hay ventaja, que hay tercer set entero. Pero cuando los partidos se definen en poquitos juntos, es muy importante eso que comentás y el venir con una buena racha. Porque sentís que esas situaciones te caen un poco más de tu lado. Y también uno decide un poco más con seguridad. Pero nada. Como dice él, cada partido es una batalla, una lucha. Y sin importar el resultado, siempre es muy cerrado. Y puede cambiar en un segundo. No tenemos que soltar para nada en ningún momento los partidos. Gonzalo, tú viniste con más días que Ariel acá, ¿no? Obviamente para adaptarte y todo aquello, ¿no? Pero de repente eso no te ha jugado un poco en contra con la ansiedad que ya querías jugar. Incluso tenían para jugar un partido el día y no jugaron. O sea, como que ya querías jugar tantos días aquí o no pasó nada. Lo contrario. Es más, cuando se canceló ese día, para mí mejor, un día más de aclimatación. Y hoy creo que sí sentí la diferencia en los peloteos. Siempre me sentí con tiempo cómodo. Que los otros dos años no tuve esa sensación. Así que me ha venido muy bien. ¿Por qué no tuviste esa sensación? ¿Por el tema de aclimatación? Creo que la bola. La bola, las condiciones. Las otras veces, vine tres días antes y salí las dos veces de la cancha. Como que nunca, o sea, nunca me sentí cómodo. Y poder hacer mis cosas sin pensar mucho en cómo poner las piernas ni cómo pasar la mano. Y hoy tuve un poco de eso. O sea, jugué más el partido y no estaba luchando contra mí mismo. Creo que no juegan mañana, ¿no? Correcto. Él juega mixto. Sí. ¿Cómo planificar y qué opinan de los rivales, que son Glasspool y Helio Vara? ¿Cómo anticipan ese match? Bueno, pensaremos, tampoco hay cargar tanto, pero pensaremos un poco más mañana. Hemos jugado contra ellos hace poquito en Belgrado. Sabemos que son rivales peligrosos. O sea, justo veníamos hablando y le ganaron a buena pareja acá. Ganaron a los número uno en Roma. O sea, hay que, nada, nos sentaremos y hablaremos del partido mañana. O un poquito más cerca del partido. Pero un lindo desafío, como todos. Y Gonzalo, preguntarte también mañana juegas dobles mixtos. También debutas en ese sentido con Lucy. ¿Cómo ves ese partido también? ¿Cómo te motiva también estar inscrito en dobles mixtos? Bueno, mañana Lucy juegas dobles. Femenino primero y después, entonces, el mixto. Yo creo que tal vez voy a estar un poquito cansada, pero me motiva muchísimo. Creo que, en parte, el físico que vengo haciendo, obviamente, es para rendir mejor en la cancha, pero siempre tengo ese pensamiento de que en el mixto voy a pagar. Así que, son solo cuatro veces al año. Me gustó muchísimo jugar en Australia. Y tengo también muchas ganas por acá. Finalmente, ¿cómo se sintieron hoy? Si me siento la cancha era pequeña, pero había público, había gente que lo alentaba. ¿Cómo sintieron esa electricidad, esa comunicación ahí durante el partido? Para mí está buenísimo. La verdad que no lo tenemos muchos partidos al año. Y en los torneos grandes siempre aparece gente cercana, de Gonzalo mío. Y la verdad que es muy agradable jugar con gente que alienta a favor. Yo lo disfruté. ¿Lo sentiste ahí, Gonzalo? Sí, sí. Se sintió ahí. Siempre se siente bien. Y esperemos que haya aún más gente en la segunda ronda. Siempre es bienvenido eso.